El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. Federico García Lorca nace en Fuente Vaqueros, Granada, el 5 de junio de 1898. Poeta, músico, dramaturgo, ensayista, pintor, conferenciante, artista sobre todas las cosas. Entre 1919 y 1928 vive en la Residencia de Estudiantes de Madrid, centro de intercambios culturales donde se hace amigo del pintor Salvador Dalí y del cineasta Luis Buñuel, a quienes cautivó con sus múltiples talentos. Perteneció a la llamada Generación del 27, compuesta entre otros por Rafael Alberti, Luis Cernuda, Damaso Alonso, Pedro Salinas, Vicente Alexandre, con quienes compartió amistad e inquietudes artísticas. Su primera vocación artística fue la música. Desde muy joven, comienza a tocar la guitarra o a estudiar piano. Compuso canciones con fuertes raíces flamencas e investigó el cancionero popular andaluz con Manuel de Falla. La obra poética de Lorca constituye una de las cimas de la poesía de la Generación del 27 y de toda la literatura española. Su poesía es el reflejo de un sentimiento trágico de la vida. Los problemas sociales e individuales, como la frustración amorosa, la valentía, la melancolía y la pasión. El lenguaje es una fusión de lo popular y lo culto. Muestra de ello lo encontramos en uno de sus más conocidos poemas, El romancero gitano. Emplea el romance en sus variantes de novelesco, lírico y dramático. Como dramaturgo aborda diferentes géneros, aunque su reputación descansa en las tres tragedias populares, Bodas de Sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Dirige el teatro universitario La Barraca, con el que viajó por toda España, representando obras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Tras el levantamiento militar de la Guerra Civil española, muere fusilado en la madrugada del 19 de agosto de 1936.